El Norte de la Paz El Norte de la Paz El Norte de la Paz Esta vintadora, sin casacas Esto se mueve mucho ¿Cómo es? ¿Cómo te? ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás en inglés? ¿Y si quieres te quieras? ¿Tú quieres estudiar? ¿Vas que te voy estudiar? ¿Cómo estás en inglés? ¿Eso es en inglés? ¿Y si has estado en inglés? ¿Que quieras usar esta lengua? ¿Pueden usar esta lengua? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y a qué? ¡Es un gran agua! ¡Ele, no hay agua! ¿Qué pasa? ¡Ele, no hay agua! ¡Ele, no hay agua! ¡Hámos, que se ha hecho con costales! ¿Qué pasa? ¿Vean los patos? ¡Vean los patos! un patito que se nos fixe un poco. Están colaborando con nosotros, con nuestra gente, acá en nuestro país, acá en Guatemala, ¿verdad? Sabemos que Pedrito es un guachamalteco de corazón y de sangre. Es un paisano, ¿verdad? Amigo Pedrito. Y gracias por apoyar a este caso, ¿verdad? Yo sé que Pedrito y Brindita siempre han tenido esa buena intención de seguir ayudando a las personas, ¿verdad? Y en este caso, pues, quieren seguir apoyando aquí a Sergio. Sergio, Sergio, nada más, ¿eh? Ajá. Pasamos, ¿verdad? De que él se había ido al río, no sé dónde. Entonces, ahorita ya está, porque lo fueron a traer y porque queríamos entregar en las manos de él, ¿verdad? La ayuda que mandaron los amigos. Y gracias, ¿verdad? Los que quisieran seguir apoyando a Sergio y a su familia, ¿verdad? Su abuela, pues, nosotros con mucho gusto vamos a venir, ¿verdad? Con mucho gusto. Te dejaron de ir a Sergio. ¿Qué te vas a ir a la iglesia? ¿Qué te vas a ir a la iglesia? ¿Qué te vas a ir a la iglesia, Sergio? No, 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 vamos a ir a la iglesia. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero se no los visitó, pero no nosotros no no los visitó, pero nosotros no los visitamos, y nosotros los visitamos, y nosotros las visitamos a todos. Porque nosotros estamos en la iglesia con la iglesia y nosotros somos en el que nosotros de nosotros los visitamos. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, porque no os Craftonio es incristiante, Bueno, ahí tratando de traducir lo que dice la señora, la verdad que ella está muy agradecida, ¿verdad? Por la ayuda que le hemos traído y ahora dice que quizás ella no puede devolvernos lo que está haciendo o lo que están haciendo ustedes por el niño y también por ella, ¿verdad? Y por sus hermanitas, pero dice que hay un Dios que sí les puede devolver al ciento por uno, ¿verdad? Y que siempre van a ser bendecidos ustedes que están colaborando, ¿verdad? Es lo que nos trata de decir la señora, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a hacer la entrega de un efectivo que mandó Pedrito y nuestra amiga Brenda, ¿verdad? Que mandaron esta ayuda sabiendo de que hay mucha necesidad. En esta ocasión no trajimos víveres, ¿verdad? Pero no sabemos nosotros qué es lo que realmente necesitan, ¿verdad? No sabemos qué es lo que realmente necesitan los niños o la familia, ¿verdad? Quizás necesitan, pues, ropa, ¿verdad? A veces... Entonces, le vamos a entregar aquí a Sergio, ¿verdad? Yo sé que lo va a compartir con su abuela, ¿verdad? Porque él no puede quedarse tan bien con el dinero, sino que... No sé qué van a comprar, comida o no sé. Ya ellos sabrán, ¿verdad? Entonces, ¿cuatrocientos que chales mandaron? Gracias. Una, dos, tres y cuatro. Cuatrocientos que chales, ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, pero me regalaste este dinero porque nosotros no tenemos padres también. Solo mi mamá está trabajando. Ajá, ya había escuchado en ustedes de que ellos fueron abandonados. Abandonados, ¿verdad? Abandonados por el papá. Dicen que el papá se fue con otra mujer y abandonó a los niños, ¿verdad? Ahora solo la mamá es la que, pues, sale a trabajar en cualquier rato, ¿verdad? Aunque no tiene un trabajo fijo. Y solo con eso se han mantenido. Sergio también ha salido a trabajar, ¿verdad? Y como ustedes ya escucharon anteriormente de que ha ido a trabajar en un aserradero, ¿verdad? Donde, pues, sacan maderas y todo. Te toca cargar maderas, cosas pesadas que solo los mayores de edad lo pueden hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, él ha ido a trabajar allá. Entonces, creo que para las personas que tienen ese buen corazón de seguir apoyando a Sergio y a su familia, pues, como digo, con mucho gusto vamos a venir nosotros, ¿verdad? Así que, gracias amigos por apoyarnos. Suscríbanse a los que no están suscritos al canal para llegar a más personas. Y apoyen a Sergio, ¿verdad? Si tienen esa posibilidad de hacerlo. Así que, muchas gracias. Nosotros ya nos vamos, así que, saludos. Bueno amigos, pues, continuando ahí, pues, ahorita nos comenta la señora de que la necesidad que tienen, de que ya los niños empiezan a estudiar, pues, obviamente necesitan comprar unos útiles escolares, ¿verdad? Entonces, sabemos de que este año, pues, quizás va a ser un poco diferente de lo que son las modalidades, ¿verdad? De recibir clases o no sé. Pero sí, siempre se va a gastar, se van a comprar útiles, ¿verdad? Y nos decía la señora de que la ayuda que le trajimos, sí les va a servir de mucha importancia, ¿verdad? Porque con eso, pues, estarían comprando útiles. O bien, si ustedes, pues, quisieran aportar para comprar útiles ahí para los niños, pues, sería excelente. ¿Y te dejaron una cosa para la escuela? Yo, y yo. Ah, sí, ok. Sí, sí. Ah, más tú, más tú. Ah, más tú. Ah, más tú. Ah, más tú. Ah, así que el pasatiempo su arte viene a las informầuzas. Ah, sí, eso va la cosa. Ah, entonces sí, los tres se van a estudiar, entonces necesitan útiles. y obviamente pues necesitan sus mochilas, calzados verdad, creo que es lo que necesitan los niños y en esta ocasión verdad, como pueden observar ahí a la colochita a la colochita así que bueno amigos, es así entonces como estamos dando a conocer esta situación verdad, y gracias ahí por los que apoyan a las personas muy necesitadas bueno amigos, así como como escuchamos, verdad, o escucharon ustedes, de que este niño, verdad, Sergio, pues lo fuimos a, o lo fueron a traer más que todo en su trabajo y ahorita pues él nos pidió favor de que que lo lleváramos, verdad ahí me llevan a mi trabajo otra vez, dijo el niño, verdad, porque está un poco retirado donde trabaja, y ahora pues le vamos a hacer el favor de llevarlo y vamos a pasar a dejar ahí en el trabajo, verdad, así que saludos de parte de los amigos de los buenos compañeros ahí, ahí está, ahí está el niño, eh subíte para el niño, los dos niños están ahí ahora, eh a ver si es, diario que fue el niño, ahí está pues vamos a ver vamos a ver de los amigos ¡oh! ¡no comer tarde, calo! espera, sí ¡Suscríbete al canal!